¡Aquí, el seguimiento! ¡Vamos los santos! ¡Que tenemos que caerán! ¡Esta luchada! ¡No tenemos que caerán! ¡Vamos los santos! ¡Que tenemos que caerán! ¡No te sirve la patrulla! ¡No te sigo toda parte sin perdido! ¡Es un pino y amado! ¡Nunca vas a tener! En el abandaje de el santo, su periódico, los ríos y amados, a partir de los hijos de la luna, a partir de la luna, a partir de la luna, a partir de la luna. A partir, que yo le doy el ciruca, ciruca me voy a morir, y cuando me llegue la muerte, así me toca el perdido, y cuando me llegue la muerte, así me toca el perdido, que decidimos tanto que a ver igual tú, igual tú, igual tú, igual tú que a la ciudad de México que a la ciudad de México vamos, vamos a matar tu voz de que no salta el ciudad allá está la ciudadela porque la santo nos quede si no le detenemos que vuelve el corazón no somos como los de carros que somos a vos te sigo con su vida siempre te voy a detrás con marihuana y con cocaína bailas a donde bailas a vos la piedra de la panamá de la cabeza de la encontrolada a los mandoalas de la venta de la tierra no somos como los de carros que no salta el ciudad de la cabeza 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 ¡Viva el corazón y con cocaína! ¡Viva el corazón y con cocaína! ¡Viva el corazón y con cocaína! ¡Vivamos a volver! ¡Vivamos a volver! ¡Vivamos a volver! ¡Sanquil es el sentimiento! ¡Que se le va, se le va en el adentro! ¡A la salón, sigo donde sea! ¡Susir, luna, a la que no era! ¡Vivamos a volver! ¡Sanquil es el sentimiento!